Barrio plateado por la luna Rumores de milonga y toda su fortuna Hay un cuello que rezocha en la cortada pistola Mientras que una paventa linda como una flor Espera coqueta bajo la quieta luz de un paro Viejo barrio, barrio Que tenes el alma inquieta de un borrión sentimental Vuela, ruego Es todo el barrio manejo Melodía de arramar Viejo barrio, perdonó Si al bocarte se me pienta un lágrimo Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado Que te da mi corazón Cura de tauras y cantores De broncas y entreveros De todos mis amores En tus muros con mi acero Yo grave nombre que quiero Rosa, la mirondita Era rubia marco En la primer cita La pa y carita me dio su amor Barrio, barrio Que tenes el alma inquieta de un borrión sentimental Pero ruego Es todo el barrio manejo Melodía de arramar Viejo barrio Pero no, si al bocarte se me pienta un lágrimo Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado Que te da mi corazón No, si al pocarte se me pienta un lágrimo A me dólar el árbol Gracias.